Para los más de 14 millones de electores que podrán sufragar el próximo 19 de noviembre en las elecciones presidencial, parlamentarias y de consejeros regionales, el Servicio Electoral CERVEL ha determinado a nivel nacional 2.156 locales de votación, los que albergarán 42.890 mesas receptoras de sufragios y en el extranjero 110 locales y 162 mesas respectivamente. En Linares Comuna serán 8 los recintos, las escuelas España, Ramón Belmar, República de Francia e Isabel Riquelme y los liceos Valentín Netelier, Comercial, Politécnico y Diego Portales.